A ver cómo suena esta noche Hoy quiero que te no tome aceite Con esta cerveza caliente Con esta cerveza caliente Con esta cerveza caliente Ven a mí, váme, rómame Bésame, muérame Si sigues bailando Con esta cerveza caliente Si sigues bailando Si sigues bailando Si sigues bailando Si sigues bailando Estoy tan solo ¿Por qué estoy tan solo? Ven a mí, váme Toda vez Bésame Vuelve a mí ¿Por qué suena exista? Com esta cerveza caliente ¿Por qué suena exista? ¿Por qué suena exista? ¿Por qué suena exista? Con esta cerveza caliente Vicente Vuelve a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!